Bueno, aquí estamos arrancando ya con Alasoló, con Campacuá, perdón, Campacuá, ahí está la tribuna de Campacuá, ahí está la tribuna de Campacuá, estamos arrancando con Campacuá, y bueno, vamos a ver, qué pasa, van a venir acá en esta zona de desplazamiento, y bueno, ya empezamos esta transmisión aquí con Campacuá, que se viene, de ahora en más. ¡Avanzamos! La reina, así que bueno, ahí está la reina, ahí está Pelé, bueno, está toda la gente disfrutando de esto de ahí, de esto que es Campacuá, mirá quién está allá, mirá quién está allá. Bueno, esto es Campacuá, la fiesta de Campacuá, ahí está la barra brava de Campacuá, ahí está el profe, ahí está Pelé, está toda la gente de Campacuá, vibrando ahí arriba, mirá. Bueno, ahí está toda la gente de Campacuá, y esto se larga, está Campacuá, esta es la zona de avance de Campacuá, y bueno, me voy a callar la boca, dijo, callate la boca, y vamos a estar mostrando todo lo que es Campacuá. Campacuá, mucha gente, está llena en las tribunas, totalmente llena. Y esto es Campacuá, señores, y se viene la fiesta de Campacuá. Bueno, avanzando Campacuá lentamente, y hay algo que yo destaco de esta comparsa, eh, quizá, solo quizá lo tenga por ahí, digamos que poco menos lujo que la otra comparsa. Pero estos entran bailando de una manera, y terminan bailando igual, eh, eso es importante destacar, y que seguramente eso valorará el jurado, eh. Es la única comparsa que entra bailando y sale bailando, en el mismo nivel que arrancaron. Pero bueno, aquí estamos, estamos en la zona, esta es la zona acá, esta es la zona de baile de Campacuá, y se larga. ¡Ahí viene Campacuá! ¡Campacuá! ¡2023! ¡La pasión y la magia continúa! ¡Sesenta años con la fuerte carne! Muy buen grupo de apertura, tiene un nombre que yo no me acuerdo como le llaman ahora. Bueno, arranca el espectáculo de Campacuá. ¡Muchas y señores! ¡Con la historia! ¡Comienza el show! ¡El pueblito! ¡Frente del palco oficial! ¡Aquí está! ¡Interpretando! ¡A la victoria! ¡A la victoria comienza con este relato, con esta petición de la nieta, a Don Arceño, a su abuelo, pediéndole! ¡Abuelo! ¡Cóntame! ¡Cómo nació Campacuá! ¡Cómo fueron esos principios! ¡A la victoria! ¡Acativación! ¡En la victoria! ¡A la victoria! ¡Alguna! ¡Gracias por ver el video! 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 960 años, muchísima gente ha pasado por su desplegador ritmo, y comenzamos el rey cordial. 960 años, muchísima gente ha pasado por su desplegador, y comenzamos el rey cordial, y comenzamos el rey cordial, y comenzamos el rey cordial. 960 años, muchísima gente ha pasado por su desplegador, y comenzamos el rey cordial, y comenzamos el rey cordial. 1060 años, muchísima gente ha pasado por su desplegador, y comenzamos el rey cordial, y comenzamos el rey cordial. 1060 años, muchísima gente ha pasado por su desplegador, y comenzamos el rey cordial. 1060 años, muchísima gente ha pasado por su desplegador, y comenzamos el rey cordial. 1060 años, muchísima gente ha pasado por su desplegador, y comenzamos el rey cordial, y comenzamos el rey cordial. 1060 años, muchísima gente ha pasado por su desplegador. 1160 años, muchísima gente ha pasado por su desplegador. El grupo de Hawái Comenzamos A recorrer ahorita Y de Hawái Pasamos A la persona que representa el país De la eterna alegría Aquí está ella Valeria Representando a Paso A la persona que representa el país A la persona que representa el país Valeria Morel Representando a Brasil Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Y dirás que no me quisiste Que no vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Ni la tribuna Ay, oh, si se quema Ahora se quema Se quema, se quema Pesa, se quema Milagro, se quema Toda la se quema Dolores, se quema Se quema Pero para en esa música Que tú no pensabas Sí, señores A ver, maestro Esa trompeta ¿Qué dice? Otra vez En mi vocal Otra vez En mi vocal Pequeño Y junto a los barrojados Si, en mi vocal De la violación Esa trompeta Ahí contracts Y también Y también Se quema En mi vocal Y también En mi vocal ak De la violación De la violación ¡Este es un cristal de remos y culturas! Y de México pasamos a Estados Unidos, aquí está el grupo, el representante del Far West, el de Panavente, aquí están las vaqueras. ¡Samira Caballero, Aurín Caballero y Ariadna González! ¡Este es un cristal de remos y culturas! 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 ¡Señoras y señores! ¡Sesenta años! ¡Feliciendo! ¡Más inmediato! ¡Más inmediato! ¡Suscríbete! Y en estos sesenta años,imentán Martua, representó a diferentes culturas antiguas. Arrancamos con Roma, la solista guerrilla romana Con ustedes Lourdes Lourdes Benítez Lourdes 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 Y continuamos con las culturas del mundo, pasamos a Egipto, con el dúo que hizo historia en este campo actual, con ustedes, Andrea Golodi y Maxi Frites. Representando al país de las pirámides, Egipto y la triula. ¡Andrea Golodi y Maxi Frites! Gracias. 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 Y ahora damos paso al grupo de la Sirenilla. Gracias. 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 La Carrosa representando a San Maltazar el Santo Negro Los aplausos para Elia Sosa ¡Viva la Tribuna! Representando a San Maltazar el puerto de Tandarte Cristian Central se aproxima el máximo espectáculo de percusión de los torsos de la dulzura Bueno así pasó la muy prolija Campacua a mí me encantó me gustó muchísimo muy 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 linda tuvo en todo en todo de principio a fin por ahí me gusta más explosión al final pero de verdad que era un espectáculo y bueno el sonido justo falló se habrá cortado el cable del sonido y cayó la llave sobre la reina pero bueno tiene oficio sabe hacerlo igual brilló Campacua brilla Campacua brilla y pide cancha bueno ahí viene para mí una de las máximas figuras a nivel bailarín del carnaval de las palmas del carnaval de la dulzura una chica impresionante que de verdad la dejó nos preparamos para un show la producción de otro nivel ya se viene ya se viene se aproxima con ustedes aquí está llegó la explosión Sofía Romero míralo míralo por la chica por la chica por la chica por la chica ropa ¡Fantástica! ¡Sofia Romero! ¡Los aplausos por los Jorera! ¡Los aplausos por los Jorera! ¡Los aplausos por el Porto San Marte! ¡Los aplausos por los Jorera! 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 ¡Los aplausos por de la cátedra del ritmo, van a ofrecer un minuto de silencio, en honor, en homenaje, un pequeño tributo para Juancito Ignacio Domínguez, que esta semana falleciera y que formaba parte del carnaval de la dulzura, que formaba parte de nuestra familia. Este minuto de silencio por parte de la cátedra, para Juancito Ignacio Domínguez, que en paz descanse y que tu alegría por el carnaval reine por siempre. Muchas gracias. Están ustedes a punto de vivir una experiencia inolvidable. ¡Se prepara la tricampeona, la impantible en los últimos tres años! Aquí están los dueños de la producción, aquí está la cátedra del ritmo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.